Bueno chicos, juntamos los dos grupos con la señora Cintia porque van a hacer una tarea compartida, ¿sí? La tarea es averiguar qué significa veridad de San Martín en la actualidad, porque si no es como que ¿por qué seguimos trabajando con estos dos próceres? ¿Qué significan? Lo tienen que descubrir ustedes. Para eso pueden buscar información en internet, pueden armar una ficha con imágenes, pueden hacer un video con el celular, como ustedes quieran. Pero mañana traen una producción, ¿sí también? En la que puedan mostrar el valor de por qué nosotros hoy seguimos trabajando y recordando tanto a San Martín y a Elgrano. Bueno chicos, se tocó la campana. ¿Nos vamos? Bueno. ¿Qué te llamamos? Soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior y la América del Sud será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo ¡Viva la patria! 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 ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Rocío, vamos a la tarea. Busquemos las imágenes. Acá hay una. Sí, muy bien. Acá hay otra. Ahí está San Martín charlando con este soldado. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! ¡Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante! ¡La libertad! ¡300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre! ¡Pero hemos venido a decir basta! ¡Se acabó! ¡Soldados! ¡Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos! ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida! ¡Donde puedan sembrar, crecer y prosperar! ¡Líbres de toda cadena! ¡Donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo! ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Tres semanas en el año llevo la escarabela! Ese en mayo o julio y julio honrando hacia nuestra tierra El 25 de mayo de 1810, el valor de los criollos puso en huida al virrey. Y en cada 20 de junio todo el país bien recuerda a Belgrano que en Rosario ha creado nuestra bandera. Ya carrera de la patria, sos blanca y azul celeste, qué lindo es ser argentino y qué genial que tú crees. Se va la primera. Adentro. ¡Alegre! ¡Zapateo! 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 ¡Zapateo!